La selección mexicana de fútbol entrenó en el estadio Rey Balduino la cancha con capacidad para 50.000 espectadores, que será el escenario del partido que enfrentará contra Bélgica este viernes 10 de noviembre en el primer amistoso de su gira europea. El equipo dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio mantuvo el entusiasmo y buen humor en una sesión de poco más de una hora a puerta cerrada bajo un frío de 2 grados y un cielo plomiso típicamente belga. En rueda de prensa posterior, el entrenador no ahorró elogios para su adversario, una de las mejores selecciones que hay hoy en el mundo, según sus palabras. Por otra parte, Osorio elogió la decisión de algunos de los seleccionados mexicanos de emigrar a equipos europeos de alto nivel, como Irving Lozano, que en verano cambió el Pachuca mexicano por el holandés PSV Eindhoven, donde ha marcado nueve goles en nueve partidos. Entre mayor sea la cantidad de jugadores mexicanos jugando en Europa, mejor va a ser el nivel de la selección. Con información e imágenes de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.